Bueno, y ha llegado un hombre que ya es abuelo, pero... No, no, pero es el abuelo más joven de la historia este. El abuelo de chocolate, más deliciosa de la historia. El cuarto bate de la salsa. Pues miren ustedes, el sweet y el buen sabor se apoderan en esta mañana de Bravísimo de la mano de un hombre que le ha dedicado su vida a este género, a encantar a la gente, a marcar generaciones a través de su música y sus mensajes. Pues miren, ha escrito una de las historias y de las páginas más importantes de la salsa en nuestro país. Llega para hablar de todo, para cantar, para gozar y para presentarnos también su más reciente trabajo discográfico, Cambios. Aquí está el único, el cuarto bate de la salsa mundial, el señor Willy García. Y que suene la música. ¡Suénala! Entonces, de qué sé de que mi amor te haya entregado. ¡Ah, no viste! ¡Qué manera bonita de arrancar! Esto merece un abrazo, mi hermano. ¿Cómo vas? No, 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 no. Bienvenido, hombre. Así sí. Que es una vida de energía, esta hora de la mañana es un domingo. ¿Cómo haces? ¿De dónde sacas energía de Dios, de tu familia? De la melanina. Bueno, la melanina tiene todas sus ventajas. Hay de todo un poquito. En realidad, pues nada, nos dedicamos de toda la vida y ya uno como que le agarra el swing a cualquier hora. Por supuesto, ya no hay horario ni que hay en el calendario para alegrar a la gente. Además que esa es tu pasión, eso te da vida a ti. Sí, ya, ya son muchos años. Nací de una familia de mucha música y aparte de que esta es mi profesión, pues es mi vida. Entonces, lo disfruto a cada momento. Así sean las seis de la mañana o las dos de la madrugada, como quiera que sea. Ok, y hay personas importantísimas en tu vida que hoy se manifiestan. Ah, sí. Porque, claro, porque tenemos que darle algún matiz a esta charla y aquí aparece una mujer clave en todo tu proceso. Atención, Willy. A ver. Hola, amigo, salvándote desde la casa, recordándote una vez más que te quiero muchísimo, que estoy muy orgullosa por todos tus logros, quien más que yo, para resaltar el esfuerzo, el empeño, la disciplina que tienes para lograr tus metas. Y bueno, de las manos de Dios, vamos para adelante. Lo vamos a lograr, yo sé que sí. Un abrazo, te quiero mucho. Gracias. Lo vamos a lograr, dice la socia. Sí, porque ella viene siendo eso, mi socia. Ella hace parte de mi carrera. Ella no canta conmigo, pero también canta, porque ha estado desde... Tenemos más de 30 años ya. Viviendo juntos, 30 años de casados, una familia bonita. Y hemos pasado, como dice el adagio popular, las verdes y las maduras. Sí, señor. Y estamos aquí, seguimos. Y eso también me da mucha fortaleza para esta lucha. Se conocieron entre Buenaventura y Cali. Ahí nace el amor. No es fácil para una mujer estar al lado de un hombre que vive de tarima en tarima, de fiesta en fiesta, con una vida agitada y ella decide sumarse a tu carrera, apoyarte en todo sentido, para que precisamente esa relación funcione. Sí, sí, ha sido, a pesar de las dificultades, pues ha sido hermoso, ¿no? Arrancar desde abajo, soñar y lograr los sueños. Entonces, creo que mi esposa ha sido parte fundamental. Ha sido como esa fuerza que a veces cuando no la tengo, ella me dice, hombre, vamos pa'lante, que esto, los momentos difíciles hacen parte de la vida. Entonces yo digo que cada vez que yo voy a hacer un show, ella no canta, pero está ahí también. Está ahí también, pendiente de todo. Y además han construido un núcleo familiar increíble, donde esta personita que va a aparecer a continuación es parte fundamental. Escucha y mira, Willy. Bueno, hola, papá. Si de nuevo, agradecer a Dios por tu vida. Quiero agradecerte a ti por ser ese ejemplo para mí, por ser ese apoyo incondicionable de mi camino, por tus consejos que han sido perfectos para mi vida. Quiero decirte, papá, que te amo mucho. Agradecerte por ser ese abuelo tan genial, ese hermano tan comprensivo, esa persona que siempre está para toda la familia. Y reunir a la familia, que es lo que más te gusta. Y quiero decirte que eso es algo que haré toda mi vida gracias a tu papá. Le damos un abrazo, un beso y te amo mucho. Se convirtió en un hombre ese muchacho. Y es que es tu motor, tus hijos o tú... Sí, son mis hijos los que también me motivan, pero... Cuando él dice de esa unión familiar, es lo que yo aprendí en mi casa. Tranquilo, mi Willy, tranquilo. Estamos aquí en confianza, estamos aquí en la sala conversando y... Y lógicamente pasa el tiempo y los hijos también abren sus alas en determinado momento y vuelan, ¿no? Buscan su vida, su camino también. Y estás ahí como papá, como abuelo para hacer ese soporte de alguna manera. Lo que se siente es como la certeza de estar haciendo bien la tarea con los hijos. Y mi mamá, mi abuela, creo que hicieron un buen trabajo conmigo. Generalmente soy muy llorón, nunca... Tranquilo, papá. Siempre le huyo a las cámaras para eso porque soy muy reservado, pero... Pero nada, pues... Así empezamos, empezamos mal ya. No, no, empezamos bien, empezamos bien. Empezamos encontrando... Todo artista tiene ese corazón sensible y es lo que los hace ser tan especiales. Para que te sigas conmoviendo, pero llenando de alegría ese corazón, pues aparece más amor de las luces de tus ojos. Mira quién aparece. Dios mío santo, hay más. Bueno, papi, este es un saludo muy especial. Espero te esté gustando esta sorpresa, te mando un abrazo, te quiero muchísimo. Quiero que sepas que me siento muy orgullosa de lo que eres como artista, pero aún más de lo que eres y enseñas como ser humano. Te mandamos un abrazo y espero este pronto. Un besito. Hola, papi, te quiero enviar un saludo muy grande, agradecerles por darnos este espacio, pues para darte un mensaje, te quiero un abrazo gigante, decirte que estoy demasiado orgullosa, que para mí es el mejor papá del mundo y nada, espero que te guste mucho esta sorpresa, te mando un saludo gigante. No, pues sin palabras, me había olvidado como el formato del programa. No traías tus clínex ahí preparados. Sí, si hubiera sabido, pues como que hubiera hecho un ejercicio de cero lágrimas, pero ellos saben, mis hijos saben que me he entregado por completo a darle lo mejor. Vengo de una familia hermosísima, llena de mucha calidez, de muchas carencias económicas, pero nada, creo que la vida a cada quien le toca de una manera y uno tiene que salir adelante y ver a mis hijos hoy profesionales, ver a mis hijos cada uno enfocado en lo que quieren hacer, ver la tranquilidad de mi esposa, ver ese núcleo familiar luchando al lado mío, me emociona mucho, creo que uno a veces hace y hace cosas y olvida mirar la huella, simplemente está más pendiente del presente y llegan momentos como estos cuando los hijos le dicen, papá, tú has estado aquí, uno solo quiere estar, pero ellos le recuerdan que cada detalle que uno pone en favor en su vida, pues los hace sentir seguros y les permite echar para adelante con un ejemplo. Y ahí vemos unos seres humanos ya hechos y derechos, llenos de amor, gratitud y admiración con ese papá que ha hecho todo para poderle dar todas esas oportunidades que tal vez tú no tuviste. Bueno, tomamos, sí. Oye, Luisa, creo que Lala heredó de ti esa faceta y ha cantado contigo canciones como Te Amo. Sí, de hecho las dos, ¿no? Lala es la que se tiró al ruedo, Luisa, que le decimos Lu, que artísticamente ella también quiere hacer algo, pues ha sido un poquito más reservada, pero bueno, incluso Lala tiene un proyecto que próximamente lo van a escuchar. Ella decidió cantar como algo urbano mezclado con el pop. Y sí, tuve la fortuna de ponerla a cantar cuando ella tenía nueve años en un concierto en vivo. Ella cantó conmigo la canción Te Amo. Ustedes no se imaginan la emoción, o sea, ver tu nena o tus hijos siguiendo los pasos, pero no como cuando uno llega y le ve la actitud y uno empieza como a presionar y a presionar. No, de manera natural. Ella estuvo acompañándome un tiempo, quiso terminar sus estudios, quiso hacer otras cosas, ser joven, porque es una muchacha joven. Entonces ahorita volvió a retomar y estoy feliz porque pues mientras pueda apoyar a mis hijos, pues ahí voy a estar. Pues aquí está, micrófono en mano, un poquito de agua, porque está aquí Willy García cantando esta canción muy especial para ese núcleo familiar. Te Amo. Willy García. Te Amo. Tres experiencias previas para tomar la decisión de ser Willy García. Había que vivir ese proceso Willy de hacer con la Suprema Corte tus éxitos, lógicamente el paso por el grupo Nietzsche. Son de Cali con tu hermano, Javier. ¿Y ya cuántos años como Willy García? Ya son como 11 años, bueno, casi 12. Pero como dijiste, etapas bonitas que me permitieron llenarme de un poco de conocimiento, de entender el camino. Cuando arranqué con la Suprema Corte, yo estaba emocionadísimo porque pues era un proyecto nuevo. Yo, de hecho, ensayábamos en el estudio el maestro Jairo Varela. Ah, bueno, ahí había un coqueteo ya. Andrés Biafara, el dueño de la Suprema Corte, fue productor del álbum más vendido, de Cielo de Tambores, del grupo Nietzsche. Entonces había como esa ayuda del maestro Jairo hacia el maestro Andrés. Entonces fue para mí un proceso súper bacano. Bueno, estando con Suprema Corte, yo veía pasar todos los panas de Nietzsche. Yo veía, ahí va Javier, ahí va Charly. ¡Cómo! ¡Uy, qué bacano! ¿Te alcanzó Tito Gómez? No, no alcancé a compartir con él porque ya era como la etapa donde estaba Charly Cardona. Pero de verdad, arranqué con la Suprema y la Suprema como que me abrió las puertas y pues permitió que pasara todo lo que pues algunos conocen de mi vida musical. Pues fue la escuela, fue el colegio y fue la universidad. Para entender más esta difícil industria musical tuviste que hacer todo ese recorrido. Y mira, en el día de hoy que te felicitábamos por ser grande en todos tus aspectos, pues por ser abuelo también te llevas un premio de oro. Pues mira, llegan mensajes de esos pequeñitos que también te ponen, mejor dicho, de corazón de Agua Panela. Vamos a ver, ¿qué dicen de Willy como abuelo? Abuelo, ¿cómo estás? Gracias por jugar conmigo, gracias por llevarme con mi primo al parque y con mi tío para jugar y con Gaby. Eres el mejor abuelo, gracias por siempre acompañarme a todo lugar, en todo tiempo. Te amo mucho. Hola abuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Te amo mucho. Que sepa que eres un abuelo muy genial y te amo. Santi por cosas de la vida. Ha sido muy cercano a vos, Willy, ¿no? Prácticamente se ha criado mucho a tu lado. Sí, son mis nietos y los adoro. Lo de Santi me ha tocado ser como un abuelo, papá. He estado más cerca de todo el proceso con él. Pero nada, yo soy feliz cada que me encuentro con ellos. Por ejemplo, Santi, cuando le da la gana me dice abuelo, pero él generalmente me dice, Maxi, cuando me ve por ahí, abuelo, ¿entonces qué? O sea, como que son unos bacanes. Ustedes muy frescos, muy amigos. Somos parceros, ya cuando peleamos es que ya como que... Ya la cosa acaba en su distancia. Pero esta etapa de ser abuelo la he vivido súper. He disfrutado de su crecimiento. Pero hay cosas que no pude hacer con mis hijos, porque cuando mis hijas estaban pequeñas, mis hijos estaban pequeños, yo estaba viajando mucho con el grupo Nietzsche. Nos demorábamos quizás dos meses, hasta tres meses fuera. Y cuando uno llegaba, pues como que... Luisa se desesperaba, la mayorcita de las dos nenas, se desesperaba porque tenía más uso de razón. Y Lala, que es la menorcita, pues ella hacía lo que hacía la hermana, pero era un encuentro de lágrimas, porque la ausencia... Me contaba mi esposa que cuando llegaban épocas bonitas de diciembre, y yo no estaba, entonces mi hija Luisa veía a los niños con sus papás. Y ella decía, yo también tengo mi papá. Steven, que ha vivido conmigo en un tiempo entrecortado, pero ha estado conmigo siempre. Cada vez que él vivía en el Tolima, cuando iba por él, llegaba hasta Cali, pasaba un tiempo especial. Y ahora último estuvimos haciendo un recuento, y él me decía, pa, pues yo parece que siempre hubiera estado aquí, porque están todas las fotos, todos los momentos. Entonces uno se siente feliz, y ahorita que tengo a mis nietos, pues ya los estoy disfrutando un poco más. Pero creo que hice bien la tarea como papá, y espero hacerla mejor como abuelo. ¿Y se inclina por la música también? ¿Te siguen ahí como el corito, se te acercan a cantar contigo? Mira que Santi, cuando cumplimos 25 años de casado, con mi esposa, tenía dos años. Y a él, alguien le soltó el micrófono, estaba sonando la canción Si me faltas tú. Eso yo lo subí al Instagram, y al Instagram de Santi también está, que es una cosa impresionante, por una iniciativa. Entonces, de hecho él decía, yo soy Willy García, y quería que le pusieran las chaquetas que yo usaba, las gafas. Y en ese mismo perfil hay un post que dice, hola, soy Willy García. ¡Epa! O sea, en ese momento era Willy García. ¿Contó y eslogan? Sí, claro, pero de ahí para allá se convirtió en Michael Jackson, y ahora es Mbappé. Ah, bueno, sí, 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 él va variando. Mbappé mató a Michael Jackson y a Willy García. Y Maxi, que se la da de bailarín, se la da de cantante, y pues también ahorita está, él dice que es cristiano, o sea, yo creo que voy a tener harto chavo, porque la vaina pinta bien. Cristiano Ronaldo, dice que es muy bien. Y me imagino que todos, por derecha y por decencia, y por ese núcleo familiar tan lindo que tienen, tienen que ser sí o sí hinchas del Deportivo Cali, por favor. No, el Cali es un muy buen equipo, es un equipo de la región, pero yo soy americano, yo soy americano. ¡Ay, Maxi! Esta es la canción que viene a continuación en la voz del gran Willy García Arriba. Sé que la gente lo comentaba, que fuiste malo, yo muy malo, pero si es muy normal, no hay cómo detenerlo. ¡Bravo! ¡Bravo! Willy García nos sigue deleitando con su talento, con su sensibilidad, y ese don de gente, Willy, que viene de familia y que también te ha abierto puertas en el mundo, porque el artista de pronto, vienen los Billboard, vienen los Grammy, los sueños hit, y puede empezar un poquito la espuma a marear esa cabeza. Sí, pero por el lado mío no hay forma. Mi abuela siempre fue muy clara y apretando. Hay que recibir todo lo que viene con la mayor humildad, y pues una cosita de más que uno haga no lo hace diferente. Entonces yo siempre he pensado que las oportunidades que llegan son momentos, porque de hecho todo pasa, todo llega y pasa, y después hay artistas que han sido famosos toda la vida y hoy caminan por ahí y nadie los conoce. ¡Uy Dios mío! Pero eso es normal, entonces por eso hay que siempre recibir lo que llega con todo el cariño, sin perder el piso, no hay que perder el piso. Y la abuela tuvo mucho que ver. Esa ancla de la abuela que no se olvida, además que fue gran fan tuya, te acompañaba y todo. Bueno, te voy a proponer en este momento un rapidito. ¿Cómo? Uy, esto está duro. Un momento, pero un momentico, no, está bien que donde hay melanina hay alegría, pero a lo poco. Hay alegría, hay sabor, pero también entusiastro para responder respuestas, preguntas rápidas o respuestas rápidas. ¿Te le vives? ¿Listo? Vale. Bueno, nos enteramos por ahí que eras muy fanático de Michael Jackson desde chiquitico, que hasta tenías un ritual con tu afro para poderte parecer a ese pequeño Michael Jackson. Esta me la respondes cantando. Y dice así, ¿Canción favorita de Michael Jackson? It's Billy James, not my lover. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, ya por ahí me están soplando las letras. Yo me la sabía, pero con el inglés mío. Con el inglés, claro. Uno lo chapoteaba ahí como fuera. Claro, es que eso lo entiendes tú. Pero segunda, dice, ¿Primera canción que escuchaste del género salsa en tu vida? Cantada. Cantada. La primerita. Es muy difícil porque yo estaba rodeado de folclore y mucha salsa, pero podríamos recordar una de Rubén Blades que me gustaba mucho. Por ejemplo. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja celador en un negocio de carros. Bueno, eso por ahí. Los desaparecidos. Desaparecidos. Muy bien, esa canción que te piden repetir casi siempre en tus conciertos. Cantando. Y entonces, ¿de qué vale que mi amor te haya entregado? Dime que, ¿cómo hacer para olvidarme del pasado? Infaltable. Uy, sí, 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 es un clásico que no puede faltar. ¿Esa canción de otro género que la tienes ahí, guardada, que cantas mucho? La que sea, no sé. ¿Qué era lo diferente a la salsa? Vengue, no sé. No, baladas. ¿Baladas? ¿Te gusta? Hay una canción de Camilo Sesto que mi abuela la cantaba y a mí me gusta una que dice, es que... Tengo celos, que es igual a sentir miedo, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Tengo rabia, ni de macho, ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de una sombra en tu pasado, que se acerca a tu lado, entre tu amor y tu cuerpo. Me la imaginé en salsa, ¿viste? Me la imaginé en salsa. Habla con el maestro Bilo para que le haga un arreglo. Adaptala. ¿Esa canción que le dedicarías a tu madre? ¿A mi madre? Yo escribo una canción que se llama Todavía te veo. Pues, es que no recuerdo, pero le dedicaría un montón de canciones porque mi madre, pues lo ha sido todo, fue mi madre y fue mi padre. Entonces, ella me copiaba las canciones cuando yo estaba chiquito para que... ¿Te las aprendiste? Sí, claro, me las aprendiera. Yo, el recuerdo grande que tengo es el de Pedrito Fernández de La Mochila Azul. Ajá. Y yo, sentado, no, acostados en el piso de madera de la casa y ella con un cuaderno escribiéndome. Cantarle un pedacito de la mochila. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Yo creo que mis nietos van a decir, ¿qué es lo que está cantando? ¿Qué le pasa a mi abuelo? ¿Qué le pasa al viejo? ¿Qué le pasa a mi abuelo? ¿Qué le pasa? Y por último, canción que te encante del Joey. Del Joey, uy, muchas. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió y fue allí. Se reveló el negro, guapo, como venganza por su amor. Aún se escucha en la vega, no le te veo ni negra. Pam, 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 dale pegue a la negra. Eso. ¡Buen rapidito musical! ¡Buen rapidito musical! Bueno, este, ponme de vez. Esa canción la conocí hace poco por una compañera caleña con la que trabajo en radio y me la presentó. Y dijo, oye, esto tiene un humor, tiene como una cosita del pacífico y queremos escucharla con toda la orquesta. Aquí está, Willy García, dedíquela. Sí, Antonio. Antonio Yepes, ve, Antonio Yepes. ¡Vos me debes! Aquí está, Willy García. En la casa de Doña María se encuentra el Señor que me debe plata. En la casa de Doña María se encuentra el Señor que me debe plata. Se cayó, se cayó, se cayó. Pues miren, esto es parte de los riesgos que estás tomando, de salir de esa zona cómoda. Qué buena canción. De seguir haciendo tu salsa, que es increíble. Pero aquí, a partir de aquí, vienen unos cambios, vienen unos boleros. Grandes cambios. Vienen un folclor y vienen un homenaje a tu tierra pacífica y a la música que la llevas en el corazón, Willy. Sí, este álbum se llama Cambios y es un álbum que hice con Oscar Iván Lozano, mi productor. O Hilo. O Hilo y en conjunto con muchos productores grandes, como el maestro Isidro Infante. Hay una reglista que se llama Yunito. Yusep, con quien hice un bolero. Y está cargada de, el álbum está cargado de eso, canciones distintas. Quise apostarle a hacer un curulado, el curulado nuevo que está ahí se llama Lola, que habla de la hija de Doña Lola, que baila y baila sin parar, que mueve la cola. Entonces, a cualquier hora está bailando, está moviendo la cola, está coleando. Así dice la canción. El bolero es un tema que se llama, bueno, se me pasa entre tantas cosas. Pero bueno, dentro del bolero tengo Amanecí con ganas de ti, Amor me rindo. Bueno, es un álbum bastante completo. Variado, canciones que ya habías también hecho en algún momento y le das otro aire. No, el álbum es completamente nuevo. De hecho, siempre le apuesto a eso. Con los muchachos yo soy como muy metido a la razón que hay que apostarle a lo nuevo, ¿no? Que hay que arriesgarse. Y después de tantos años, pues yo ya perdí como esa prisa de hacer las cosas que uno cree que todo el mundo va a consumir o que todo el mundo va a escuchar. Y simplemente trato de hacer lo que me hace sentir bien, poniendo mi esencia. Y esa esencia es la que la gente... Pues variado, si está... Te estoy perdiendo, se llama. Vamos a escuchar un poquito de esto, 20 segundos, por favor. Un reto diferente, cantar otro género, tiene otro swing, tiene otro timbre. Te estás moviendo en terrenos chéveres porque te retan como intérprete también, Willy. Sí, claro. Y esto es la comodidad, ¿no? Como decía antes, yo dejé la prisa. Yo quiero hacer lo que me gusta. Y este álbum está lleno de eso, de todo lo que quise hacer. Antes yo me encerraba, me iba... Me metía en algún espacio de la casa a ver si me llegaban aires nuevos. Y tratando de conquistar el mundo como Pinky Cerebro, hacer algo súper. Pero creo que lo que la gente espera de un artista es su esencia. Y quizás hay muchas canciones que no van a ser un hit, pero que todo el mundo las va a cantar, las va a conocer. Y son las que van a mis conciertos, 10 mil, 15 mil personas. Nahita. Tranquilo, tranquilito. Oye, es un regalo que le das a tu público con algo diferente. Realmente estás proponiendo un estilo diferente con otros géneros que hacen parte bonita porque se te siente bien la voz, te está cómoda. Sí, sí. Es estar cómodo, sentirme cómodo. No es tan cómodo cantar a las 7 de la mañana después de terminar un show a las 2, pero igual estoy cómodo. Menos un domingo. Ya la fiesta, ya sabés. No sé si has pensado en esto, en la huella que has dejado. Hablabas de la huella, hablabas de la historia. Tal vez ahorita no lo ves porque estás viviendo tu nuevo álbum, tu familia. Pero sí has hecho una parte fundamental de la historia de la música en Latinoamérica. Al nivel de lo grande, Willy. Son nuestros representantes, salsero, rumbero, chévere de la música en Colombia para el mundo. Tal vez no lo ves ahora, pero cuando pase el tiempo y miremos hacia atrás, siempre tu nombre estará ahí. En un lugar de lujo, en un lugar de honor, en la música latinoamericana. Y eso queremos resaltarlo hoy. Hombre, gracias, gracias. Bonito que suceda, que a uno como artista le sucedan estos espacios en vida. Porque hace poco hablaba con el maestro Alexis Lozano. Sí, señor. Y me dejó una reflexión. Me decía, ¿sabes qué no me gusta de los homenajes a los que se han muerto? Que parece que estuvieran celebrando la muerte. Y lo que hay que celebrar es la vida. Entonces, estos espacios son bonitos. Cuando el público se acerca, te da un abrazo. Cuando tú vas a un show y te cantan todas las canciones. Cuando te hablan de tu trayectoria. Cuando entienden que tú estás haciendo lo que sientes, lo que te gusta. Pero lo que uno hace, hace parte de la vida de muchos. Y de todos los artistas, desde que yo arranqué, Suprema Corte, Grupo Nicho, Son de Cali. En tantas canciones y en tantos años, uno se llega a convertir como en esa banda sonora para muchos. Musicalmente así. Es así. Pues bueno, tienes una carrera impecable. Te queremos tener siempre acá. Que tengas lanzamiento, por favor. Porque sigues proponiendo ser humano, padre. Mejor dicho, esposo de admirar, de aplaudir. Y por eso nos encanta tenerte aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Oye, hay regalos primero. Hay regalos, hay regalos. Hay pocillos. Ay, pero se haremos como musiquita, por favor. Exacto. No le entrega para que él pueda cantar. Sí. Hay suscripción al Tiempo Digital, que ya te lo vamos a guardar. Hay poquita para esos viajes. Para esos viajes, sí. Para que en esos aviones se acuerden de nosotros. Para los aviones allá a Australia. Hay un bravísimo, gigante, respetuoso y cariñoso para Willy García. Y hay canción que le quiero dedicar a mi esposa. ¿La puedo dedicar? ¿La me debe? Mi amor, prepárate porque hoy amanecí con ganas de ti. ¿Dónde estás? Ven aquí. Explota mi cabeza y así. ¡Ala, Willy García! Ya regresamos con más de este bravísimo. ¡Ala, Willy García! ¡Ala, Willy García!